Pues sí, es que la semana pasada hemos contemplado la imagen de Rubalcaba fotografiado a las puertas del Congreso de los Diputados con los portavoces de todos los grupos parlamentarios, salvo el Popular, claro, para anunciar que en el momento en que el Partido Popular pierde la mayoría absoluta quiere formar una coalición de todos contra el PP y derogar la ley de educación que acababa de ser aprobada. En esa foto, y a Rubalcaba no se le ha podido pasar por alto, lo que más destaca es la presencia del portavoz de Amayur, que es otra marca blanca de ETA, se pongan como se pongan los señores del Tribunal Constitucional que legalizaron Bildu, de donde sale esa nueva marca blanca. ¿Cómo puede un político pretender ser alternativa de gobierno si se alía con un grupo afín a ETA y se fotografía con su representante? Porque la presencia del portavoz de Amayur junto a Rubalcaba es la mejor demostración de hasta qué punto los socialistas españoles están dispuestos a cualquier cosa con tal de impedir que el Partido Popular cambie algo en el hoy nefasto sistema educativo español. Alfredo Pérez Rubalcaba es el máximo responsable de la nefasta legislación socialista en materia de educación que todavía sufrimos en España. Esa legislación que con la loxe a la cabeza ha provocado el mayor desastre educativo de nuestra historia. Y sin embargo él está orgulloso de sus leyes y las quiere defender y lo malo es que las quiere defender a cualquier precio. Y Ernesto, en política no vale todo. Con esa foto escandalosa con el representante proetarra, Rubalcaba ha traspasado uno de los límites que ningún político democrático puede y debe traspasar. Gracias. Gracias. Gracias.